El saludo, muy atento y muy ruido el revisor También el amor, muy humillado De grande, muy fiesta, muy petito, porque no Algo más de chacachar, de chacachar el tren Tengo solo en la casa, vamos, pero en la casa Pues parece que el amor, con su sombra crema Todos se vais a la orden, de chacachar el tren Media vuelta Vuelta izquierda El saludo, muy atento y muy atento El saludo, muy atento y muy atento En su portugués Al momento, el amor me declaraba La mayoría de la ciudad que nos llevaba a la gente Algo más de chacachar, de chacachar el tren Tengo solo en la casa, cuando se vayan Pues parece que el amor, con su sombra crema Todos se va a la orden, de chacachar el tren ¿Cómo estás? Abajo, que tiene el chum de tabaco, abajo, abajo ¡Arriba! Pues parece que el amor, con su sombra crema Produce más calor, con su sombra crema Que el amor, 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 con su sombra crema Cuando su sombra crema, cuando su sombra crema Que el amor, con su sombra crema Y a la ciudad municipal, que le presta atención Nada que le requerga Venga a la televisión Y a la presencia la�도 de la вами Cuando suena el acordeón Y el primer tú deativar Y ¡ay! Hay que ver cómo se vive La tú y la cortan cenería Cuando suena el acordeón Nadie la puede superar Hay que verlo, se me vea, se me vea Se me vea, se me vea, se me vea Se me vea, se me vea, se me vea Se me vea, se me vea, se me vea Se me vea, se me vea, se me vea Es como la expedida que se me ha llamado en el corazón Sobre que me estás matando, que me estás matando en pasión Yo que sufro por ti mozo, ese encuentro que yo que me da tu amor No me doy nada que me haga cierto, se sobrecribe toda tu ilusión Y que pase lo que pase, ese encuentro va de eso más de ti A mí yo quisiera, no puedo olvidarte, correr siempre más dentro de mí Sabes que me estás matando, que me estás matando en pasión Sabes que me estás matando, que me estás matando en pasión Sabes que me estás matando, que me estás matando en pasión Ay, que salero, tenemos esta fuerza ¡Venga! 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 Me quieren acertar, me sientan adicta Me son como una loca para la noche Con la luna de la boca, el fruto va a estallar No quiero estar tranquilo Que es mi situación, en la hora de sol a sol Me son como un lamento, lamento No me ganó, no me ganó, no me ganó No va a terminar, nadie hace daño Oh, 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 oh Yo soy joel king, o Nacho de lobo Y mi corazón bonito está, siempre te llamará Y yo te amaré, te amaré por siempre Nena donde fecha se va a acabar, de los ganas se va a abrazar ¿Qué dice? Y yo te amaré, te amaré por siempre Nena donde fecha se va a acabar, de los ganas se va a abrazar ¡Mamita! ¡Ay mamita! ¡Qué bien, mis bailados, qué bien! Coratón, 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 que si no me avisa sin estar recuperando Coratón, 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 pues si tú no vienes el de que me marchó Coratón, 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 ya vivimos juntos, es una fantasía Coratón, 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 sacudeme la vida Coratón, 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 sacudeme la vida Coratón, 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 salva que déjame pensar Y es que 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 es không a gustar Coratón, 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 salva que déjame pensar ¡Vamos juntos! ¡Vamos ya! Corazón, 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 granada del pecho, la salud moral Corazón, 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 granada del pecho, la salud moral Corazón, 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 granada del pecho, la salud moral ¡Vamos juntos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!